Se ha desaparecido Ella merece un castigo, un castigo de Dios Si acaso ahora tiene otro querer Ella merece un castigo, un castigo de Dios Si acaso ahora tiene otro querer Castígala, si es que tiene otro querer Castígala, Dios mío, si tiene otro querer Castígala, si es que tiene otro querer Si esa mujer no me quiere, no la puedo querer Castígala, si es que tiene otro querer Castígala, Dios mío, castígala, Dios mío Castígala, si es que tiene otro querer Y si estás solita y me estás esperando Castígala, si es que tiene otro querer Porque yo soy negro, santo y la quiero tener Castígala, si es que tiene otro querer Pero si tiene un querer, castígala Si es que tiene otro querer Música Y no hay nada 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 Si tiene otro querer, castígala Si es que tiene otro querer Castígala si es que tiene otro querer Te voy a contar un cuento y tú vas a ver Castígala si es que tiene otro querer Para que con este cuento puedas aprender Castígala si es que tiene otro querer La mujer que deja al hombre Castígala después que la trata bien Castígala debe de ser castigada Castígala para que no lo vuelva a hacer Castígala escucha bien mi consejo Castígala si todo te salga bien Castígala si es que tiene otro querer